En la Biblioteca Central de la Universidad de Burgos se ha presentado la comunidad universitaria UBOOK, una plataforma para el préstamo de libros electrónicos. Las bibliotecas universitarias se están adaptando poco a poco a los formatos electrónicos. Siguiendo este camino, la UBOOK dará acceso a las monografías en formato electrónico de su catálogo. Con esta iniciativa estamos convencidos de que la Universidad de Burgos va a poder acceder a una serie de contenidos que hasta ahora será imposible para los propios alumnos. La plataforma contiene libros en formato electrónico que son fundamentalmente manuales universitarios y en español. Hasta ahora la Universidad de Burgos ha adquirido y ha suscrito gran cantidad de contenidos, libros electrónicos en formato digital, pero que iban dirigidos fundamentalmente al ámbito de la investigación. Tenemos cerca de 26.000 libros electrónicos ya, pero digamos que se caracterizan por estar en inglés y estar dirigidos a la investigación. Aquí no, lo que tenemos en UBOOK son libros de contenidos en español y manuales dirigidos a los alumnos. Creemos que en la medida en que los propios profesores vayan recomendando en sus bibliografías de curso estos manuales, van a tener un uso todavía mucho mayor del que tienen actualmente.